Hola. Yo soy Juan. Y yo soy Pamela. Bienvenidos a nuestro canal. Aquí van a ver vídeos para aprender español. Hay vídeos de diferentes niveles y todos son cortos y divertidos. Les recomendamos revisar las diferentes playlists para conocer los diferentes tipos de vídeos. Por ejemplo, hay vídeos de conversaciones fáciles. Ahí utilizamos objetos y también hacemos acciones para reforzar el lenguaje. Y también tratamos de hablar lento y claro para que puedan entendernos. En los vídeos de nivel intermedio utilizamos un lenguaje útil y natural. Tocamos diferentes temas como familia, amigos y comida. También dinero, escuela, trabajo, animales, carros y muchos temas más. También tenemos vídeos de historias y una serie muy divertida que se llama Buena Gente. ¿Y tú, Pamela? ¿Cuál es tu formato favorito de nuestro canal? Ay, qué pregunta tan más difícil. Creo que me gustan mucho los vídeos que hacemos contestando preguntas. Son divertidos y muy naturales. ¿Y a ti? Mi favorita es la cuarta temporada de la serie Buena Gente, pero todos los vídeos son mis favoritos. Estamos seguros que a ti te van a gustar mucho también. Así que aprende con nosotros español en... ¡Spanish Play Round!